Te vi pasar de puntillas entre la noche y el día Como un extraño lucero apareciste del cielo Seguramente fui yo la que se lo imaginó Seguramente fui yo la que se lo inventó Subiste a un rayo de luna completamente desnuda Hice una fotografía pero ha salido vacía Seguramente fui yo la que se lo imaginó Seguramente fui yo la que se lo inventó Oí sonar el pandero alrededor del caldero Después una melodía a ritmo de seguidilla Seguramente fui yo la que se lo imaginó Seguramente fui yo la que se lo inventó